Ya no creo en nada y hasta dudo de ti Siento desconfianza Ya no creo ni en mí Mi mente se ofusca Ya no sé qué decir Me enloquecen los celos que yo siento por ti Malditos sean los celos que envenenan mi alma Maldita sea la duda que acabó mi ser La cruel incertidumbre de tu amor me mata Me estoy volviendo loco sin saber por qué Yo no sé por qué será que no pierdo la razón Será porque hay en tu amor La cruel incertidumbre La cruel incertidumbre Si siente que enveje la cruel incertidumbre La cruel incertidumbre Malditos sean que no pierda 애cuada Dios Y el Gracias. 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 Gracias.